¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De una persona, esto es aquí, a ver Quien se come un plátano ¿Quién perderá? Pero a ti te encanta los plátanos, vas a perder a posta Por comer los plátanos Yo en el Mario Kart siempre perdía porque me comía todos los plátanos Por eso tío, aquí deberías de perder también Dale, 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 mandanga Oh, ostras, ostras, Pedrín No, 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 salva, salva Lo que me, lo que me, lo que me Vale, vale, con cuidado, Exi, corre Exi, que te salvaré Vale, Exi, Exi, corre, corre Vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, con cuidado Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Venga, Exi, con cuidado, vamos a sincronizarnos Hay que sincronizarse Vale, vale, Exi, Exi, ¿qué te ha pasado, Exi? No, no, te lo he enviado, te lo he enviado No, 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 corre, corre Voy detrás tuya, voy detrás tuya, voy detrás tuya No, 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 Exi, Exi Exi, Exi, corre, corre, corre Vale, Exi, corre Está uno, está uno, está uno No, 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 no No, 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 corre un poquito más Corre un poquito más Corre un poquito más Da la vuelta, da la vuelta, no, no, no 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 te di a la vida, tío Vale, 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 no No Vale, vale Vale, vale La apuntamos Una y una Vale, vale Llevamos una ruta Una ruta Exi Yo, venga Pasamos al siguiente minijuego Será entonces Iron Quốc Vale, estoy con Manu Bueno Es equipo Manu Es contra equipo Exipo Espera, espera, que me coloquen las cosas A ver, a ver, a ver, esperen, esperen Aquí, a ver, tranquilidad Claro, porque esto es Iron, esto es Iron Vale, Manu, táctica del muro Masi El muro Masi, venga, ahí, el muro Masi Tática Manusi Venga, 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 tenemos que ganar Es que ya yo voy a una derrota, tío, esto no puede ser Vale, ahí voy, vale, perfecto Vale, con cuidado, aquí el arco creo que quita bastante No sé yo Vale, ahí, con cuidado, vale Una flechilla, también tenemos menos manzanas Esto es muy importante Vale, a ver, con cuidado Masi, 7, masi 7 Vale, con cuidado Venga, Manu Vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, ahí con tres, tío No, 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 no Corre, corre, corre Mata, esi, mata, esi Vale, vale, vale Muy buena, muy buena, muy buena Que te vendió de qué, pero si ha sido tú que te ha ido ¡Vamos! ¡Los matan los dos! ¡Bien! ¡Vamos! Ahí está, vale Vamos a ver Exidad, dos derrotas Hippo una y yo una Manu lleva cero ¡Las tenéis dos, Fexy! A ver, es mi... ¡Ay, ay, ay! Vale, a ver, ¿qué es lo siguiente? Eh, no Vamos a Archer, venga Un Archer ¡Uy! ¡Me toca con Manu! Esto se me da mal Y me toca así ¡Ja, ja! Tengo un más Y a más si se le da bien Venga, venga, venga ¡Ostras, Pedrín! Cuidado con la flecha, eh Cuidado, cuidado, cuidado Atento Vale, vale Que no me voy a renderizar ese hombre de ahí Cuidado que aquí La flecha cuanto más lejos Más revienta, eh Vale ¡Oh! Venga, adiós dos y medio Vale, venga, vamos Dios mío Vamos a Esi Vamos a Esi Esi, que está aquí Que está con Manu ¡Coño! ¡Que se deje de mí! Vamos, vamos Ahora, ahora Si le doy lo mato Si le doy Vale, vale, vale Con cuidado ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Ale! ¡Dios! ¡Ale, ex! Es que si lo tengo a cinco y medio ¡Dios! Y ahí vamos a ver de otra vez Vale, vale, vale Perfecto A ver, ahí que voy ¡No! Vale, vale, con cuidado A ver Tranquilidad Vale, vale, vale Me piro, me piro, me piro Estoy a toda la vida Menos dos corazones Con cuidado, eh ¡Es siete y medio! ¡Es siete y medio! ¡Dale caña! Vale, ahí voy ¡Vale! ¡Es siete y medio! ¡Es siete y medio! ¡Es siete y medio! Vale, tengo a Hipo ¡Ah! ¡Sinco corazones! ¡Es siete y medio! ¡Es siete y medio! ¡Cuatro y medio! ¿Vale? ¡Dios mío! ¡Qué tensión, loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hipo! ¡Hipo está a tres! ¡Hipo está a tres! ¡Hipo está a tres! ¡Hipo está a tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cuidado, Manu A ver ¡Vamos! ¡Alejate, alejate, 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 alejate! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Con cuidado! ¡A ver! ¡Va a caer ahí! ¡Vamos! ¡Hay que darle flechaco! ¡Hay que darle flechaco! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Con cuidado! ¡Mira Manu se le pone delante! ¡Dios! ¡Estoy de tres corazones! ¡Cuidado, eh! ¡Ale, vale! ¡Tale, Manu, dale, Manu! ¡Ale, que le amo! ¡Vamos, sí, ¡amá! ¡Vamos, sí,amá! ¡Vamos, sí,amá! ¡Vale! ¡Dile, dile! ¿Cómo hicimos el narito? Vale, llevamos tres partidas Ahora voy a poner aquí tres rayitas que tenemos que dar tres partidas Eh, a diez, llevamos tres, venga Madre mía Eh, ¿qué pasa? Ah, vale, no, que no puedo jugar Ah, vale, que me había metido en lo que no era, vale Eh, Party Fight Vamos aquí, Advanced UHC Vale, yo con Ipo ¡No! ¡Por fin! ¡Vamos, por fin! Vale, vale, vale Ipo, con cuidado que aquí no hay bloques y no hay nada, eh Ipo, Ipo A ver, vamos a ponernos fuertes y juntos, ¿vale? Vamos a por Eci, venga A por Eci, a por Eci Vale, vale, con cuidado, eh Dios mío, nos van a reventar el horto Cuidado Ipo que viene Cuidado Ipo que viene Cuidado Ipo que viene Ipo, Ipo Vale, vale, con cuidado Ahí voy, ¿vale? Tranquilante todo Más y está cinco, eh Ok, voy a por más Recupera, recupera, recupera Ipo, lo tengo a siete Vale, con cuidado Ayuda, ayuda, ayuda Voy, 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 voy Voy, voy, sal, sal Dale, 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 mandanga, dale, mandanga, dale, mandanga Vale, con cuidado Ipo, está tres Ipo, está tres Ipo, toma de la manzana Ipo, toma de la manzana Ipo, toma, toma de la manzana Vale, vale, muy buena, muy buena Vale, con cuidado Perfecto Dios mío Ipo, recupera, recupera, eh Ipo, 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 Ipo Ipo, 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 Ipo Es y uno, es y uno, es y uno No, no tengo cuidado Vamos, 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 vamos Exi ha muerto Solo queda Manu Vamos 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 Vamos, con quita un montón aquí Madre mía Vamos, bien Ahí está Vale, vale Una para Exi lleva cuatro derrotas Cuatro partidas ¿Cuántas partidas llevo yo? A ver, llevo yo una Manu una Exi cuatro Ipo dos Madre mía Exi Exi se acerca del plátano Vale ¿Cuántas partidas llevamos? Venga, venga Vamos a poner esta Que es la que le gustó No, no, tío Es lo que toca O sea, son mis hijos ahorrando Exi, es mío Vale, vamos a una armadura solo, eh Una armadura solo, eh Venga, venga, venga Ahí que nos vamos Exi, Ipo, es mío, eh Venga, Ipo Nosotros podemos Venga Es que había que jugar los sí, sí O sea, no queda otras, eh Venga, vale, vale Con cuidado Yo contrae Si entonces, madre mía Quieres que muera aquí De sufrimientos, eh Vale, estoy pegándole a quien no Dios, ¿dónde está? Ah, vale Aquí está, Ipsi Vale, con cuidado No me gusta jugar a esto nada, tío Dios, 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 Dios Pinche exi Vale, vale, con cuidado Dios, yo a ver si no puedo hacer nada Ipo, ayuda, Ipo Recupera, recupera Que no se te olvide Vale, vale, perfecto Tómate una aquí Quítame lo, quítame lo, coño No, no, tú eres tú contra la mano Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, no puedo hacerle nada, loco No puedo hacerle nada No puedo hacerle nada en el combo a este hombre No, 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 mira, sí, sí, sí No, 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 pero si me acabas de comer la manzana, tío Nada, pues, bueno, Ipo Yo creo que han muerto Bueno, había que jugar este nuevo juego, eh Vale, derrota para mí Y para Ipo Vale, llevamos cinco partidas Ipo, Ipo, Ipo Ipo, Ipo En verdad, este era lo bueno de Ipo Eso lo he puesto ya Para que se motile un poco Vale, vamos a jugar un Diamond Venga, ahí está Yo y Manu versus Ipo y Exi otra vez Aquí el arco no hace nada, eh Sí, no, a ver Ni medio corazón Sincronización Ok Aquí sincronización, Manu Vamos a ponernos aquí, de acuerdo Y aquí hay regeneración O sea, que aquí el arco mejor no lo usé O sea, no Vale, venga, medio corazón Y se regenera, además Vale, con cuidado Ahí está, ahí está Venga, vamos, vamos Vale Ipo sacó conmigo un combo bueno Ostras, Pedrín, cuidado Vale No, 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 no Manu, bueno, bueno, salveme No, manu Sale, pues, sale, pues, sale Corre, corre, Manu, venga, mátalo ¡Vamos! ¡No! Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Llevamos seis partidas Llevo tres Manu, espérate ¿A quién le ha apuntado la derrota? Ah, Manu dos, vale Yo llevo tres Manu dos Exi cuatro Y Ipo tres Venga, siguiente partida Madre mía Que Exi remonta, tío Ipo cuatro, ¿no? Con la de combo No, no, Ipo lleva tres Ipo lleva tres Venga, ahora estamos en caballitos Esto me mola Esto es UHC, ¿no? Esto es UHC caballote Sí Vale, con cuidado Madre mía Esto es muy raro Me están disparándolo todos a mí Con cuidado, con cuidado No Con cuidado Dios mío Pero es que dejése mi caballo en paz Pesado Vale, venga El caballo de Exi le metió cuatro Y conseguía Vale, vamos, vamos Cuidado Dios, esto revienta un huevo, eh Dios mío Dios mío Vale, venga, venga, venga Ahí está Ahí está Ese focus, ese focus Vamos, vamos, vamos Dios mío Vale, es aquí que te puedes tomar La masona mientras corre No, hostia, que épico Vale, perfecto Con cuidado, eh Exi se ha muerto ya Exi Ah, vale, vale, vale Estás ahí al fondo Vale, vale Vale, con cuidado Vale, ahí está Ima muerto, Ima muerto Vale, vale, vale Corre, corre, que queda Manu Corre Vamos Vamos Le matamos al caballo ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahora, ahora, pelea Vamos Dale, dale mandanga Dale mandanga Corre Ahí está Vale Eso de caballo Eso de caballo Vale Vale, a ver Hipo 4 Manu 3 Yo 3 Y Exi 4 Madre mía Esto es la troleada Siete partidas Quedan tres partidas solo, eh Madre mía A ver, ¿qué podemos jugar ahora? Vamos a jugar un Iron Venga, vamos a jugar un Iron Cha-chan Vale, vuelve el equipo Manu Sí Vale, Manu Vamos a ver, eh Tensión, tensión Con cuidado Con cuidado, compañero Dios, aquí le da flecha Así que quitan un montón, eh Vamos ahí Así, bien Aquí, así Vale, Manu Vamos a ponernos de acuerdo, eh Vamos a ponernos de acuerdo Aquí tenemos que ir Los dos justos a por alguien Con cuidado, con cuidado Vale, a ver Tenemos que intentar Matarle a flechitas ¿Por qué te cubres todo el rato? De tras mí Te está dando cuenta Te está dando cuenta En vez de dividir las flechas Se pone de tras mí Para que todas vayan al mismo ángulo, tío Cuidado Es que se saca de comer cuatro Es que ya está reventado Es que ya está reventado Vamos, vamos, vamos A ponernos de siempre Esperate, esperate Que aquí las flechas Quitan mucho, eh Por eso Vale, con cuidado Vale Está reventadísimo Vete, 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 vete Ostras, ostras, ostras Ostras, me ha matado Me ha matado Corre, mátalo 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 Dios, lo he hecho muy mal, tío Vale, a ver Masi cuatro Y Manu cuatro Vale, tenemos muchas partidas Quedan dos partidas Quedan dos partidas solo Dios A ver A ver ¿Qué podemos jugar? No sé Juego del hambre Venga Juego del hambre Manu Aquí sí que tenemos que ganar Sí o sí Espérate, espérate Espera, espera Esi laggeado Tío, espérate Espera, espera Esi laggeado Esi 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 No, 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 no Esi Espera, Esi No dispares No dispares Que más lag Espera, esperate Esi Que más lag Esperate Madre mía Madre mía Esi ¿Quieres comerte un platanito, Esi? Muévete, muévete Esi No Balag, balag Mira a mi compañero Esi, balag Esi, lagge Bueno, ya 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 está Ya está Venga, venga, venga Empezamos Vale, Manu Organizaciones Vale, vale, vale Perfecto Ya está, ya está No mucho, la verdad Pero vamos Hostia Vale, perfecto Vale, con cuidado Le he dado dos flechas a Esi Con cuidado, eh Yo una Esi y una Ipo Dos A Ipo y una Esi Vale, venga, venga Cuidado, eh Cuidado ante todo Ya no me quedan flechas, eh Cuidado Let's go, let's go No, no, te vas solo, tío Le he metido un combazo, le he metido un combazo Está reventadísimo Está muerto, está muerto, está muerto ¡Amanu, amanu, amanu! Ibo de atar, amanu Que está muerto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Ahí está Ahí está Última partida Y Exi Exi e Ipo han perdido cinco Y nosotros dos cuatro Última partida Queda una La última partida La última partida ¿Y qué podemos jugar, tío? O sea, o le toque a Exi y a Ipo En el mismo equipo O uno de los dos se come el plátano A ver, espérate ¿Qué modo de juego ponemos? ¿Splift? ¿Tang? No, no, pero escucha, escucha Escucha, replanteate esto Como a Exi y a Ipo No les toquen el mismo equipo Uno de los dos se come el plátano Seguro 100% Es verdad ¿Lo empatamos? Es verdad Y si No es verdad Pero por eso La única manera de empatar Es que os toquen el mismo equipo Claro Y que nos ganéis a ti A Manu y a mí Vale, vale Ojo, tía partida ¿Pero a qué jugamos? Porque a ver, queda Team Deathmatch UHC UHC no hemos jugado, ¿eh? ¿UHC? No, eso con el cargo se revienta mucho Vale, venga UHC Yo con Ipo Yo con Ipo Vale, vale A ver Mira Vamos a juntarnos Para sacar la foto De antes de la deshonra ¿Vale? Ipo, Exi Vuestra foto De quién se comerá El placer tontero Oye, habíamos dicho Que había que trabárselo Con nata, ¿no? ¿Era? El resto del comer Praterito Ipo Yo intentaré Que se lo coma a Exi Venga Exi Yo intentaré Que se lo coma a Ipo Vale, venga Empezamos Ya Let's go Pero esto de flecha infinita ¿O cómo va esto? Si, si Hay flecha infinita Tranquilo No creo, eh ¿Hay flecha infinita? Ipo se ha comido Tres, cuatro Cinco Seis No, me están disparando Me he metido seis a Ipo Le he metido siete a Ipo Siete a Ipo Vale, Ipo Con cuidado A mí es que no me ha metido flecha Ipo está muerto Está muerto, está muerto Dale, dale, dale Tómate el plátano a Ipo Y yo te cubro Le he metido dos más a Ipo Tres más a Ipo Está uno Está uno Pero no, yo Pero me estáis disparando Todos a mí, tío Vale, vale Con cuidado Con cuidado Vale, ahí con cuidado Vale, perfecto Vale Ipo está dos Vamos, ya no le quedan gapes Ya no le quedan gapes a Ipo Cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo a Ipo Nooo Y nada Y nada, partida número diez Y derrata para Masi Que se lleva cinco Ipo que se lleva seis Así que bueno El marcador ha quedado así, vale Manu cuatro derrotas Exi cinco Masi cinco Y por último Ipo seis Con lo cual Ipo se come el platanito Así que bueno Platanitos De verdad Felicita muchísimo Este repito aquí Con el team Manu si podás Dejale un likecito Y bueno Ya veremos cuando Ipo se come el platanito Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chao